Hola, hola, este vamos a hacer, vamos a hacer este, el panorama de una, de una oferta, este está la colgate, están estos cupones de la colgate, es en la semana de enero de 8, del 8 al 14, el año 23, están estos cupones de 2 dólares, está en la, en la CVS están las, las, las pastas de 23.99, estas, esta compra, compra 2 y te regresan 5 dólares, ok, entonces, ok, tenemos estos cupones y tenemos este cupón de, de, de 2 off en 12 y tenemos este cupón de, de 3 off en 15 de colgate y los cupones del periódico, ok, la oferta va a estar así, son 3.99, 3.99, 3.99, 3.99, son 15.96, ok, vamos a, vamos a, a meter primero el cupón de 3 dólares off en 15 para que pase aquí así primero, después metemos el 2 off en 12 y porque quedarían, al quitarle 3 quedarían 12.96, entonces este, si entraría este, ok, y ya después meteríamos los 8 cupones del periódico, en total nos dan 13 dólares, 8, 10, 13 dólares en cupones que le vamos a rebajar, 15.96 menos 13 nos quedan 2.96, pero como son 4, 4, 4, 4, este, pastas, los que vamos a comprar, entonces van a regresar 5 y 5, van a ser 10 dólares, ok, a esta oferta se le llama money maker, porque si estamos pagando 2.96 y nos van a regresar 10 dólares en extra bucks, nos quedaría un money maker de, a estos 10 dólares vamos a rebajar los 2.96 que pagamos, nos quedaría un money maker de 7 dólares con 4 centavos, si por cualquier cosa no nos pasan este cupón, que es el que estaría un poco de dudarse que no lo pasen, de 2 dólares, igual nos quedaría un money maker de 5 dólares con 4 centavos, esta oferta está buenísima, los que tengan cupones vayan y háganla, este yo nada más compré 4 periódicos, nada más tengo 4 cupones, nada más lo puedo hacer, esta vez así es de que, bye bye, bendiciones, se despide la loquilla bebé, y no se les olvide, es enero del 8 al 14 del año 23, es cuando se puede hacer esta oferta, bye bye.